Hola reyes y reinas, bienvenidos una vez más a Age of Mythology, donde estaremos jugando la campaña de la caída del tridente en su décimo escenario, llamado Extraños. Y no siendo más, comencemos esta hermosa misión dentro del inframundo. Tardaremos una eternidad en abrir un túnel en esta. El cíclope dijo que había otros caminos hacia el inframundo. Por lo tanto, hay también otras salidas. Sombras, los muertos. Somos extraños en este reino, pero ellos lo conocen bien. Pueden mostrarnos la forma de salir de este lugar. Bueno, fueron por este lado, entonces sigamos. Las sombras son invisibles para las unidades enemigas y pueden ver más lejos que otras unidades. Vale, vamos a señalar esto y vamos a llevar esto. Sienta para el cuando roban el alma de una unidad enemiga. Ok, recoger las tres reliquias. Bien, eso haremos. Bien, eso haremos. Bien. Ya nos quedan pocas unidades, así que usemosla con sabiduría. Voy a pelear con ustedes. Déjeme pasar, Iris. ¡Fastidiosa! Si viene detrás de mi... Bueno, nos acabamos de rodear solitos acá en este pedazo de territorio. Eso no está bien. Solamente quedan los héroes. Y ya nos rodearon. Esperen un momento, tenemos una separa. ¿Qué es lo que tengo ahí? Todos concentrados en una. Vamos a seguir trabajando por acá. Creo que elegimos el camino difícil, ¿cierto? Bueno. Bien, perfecto. ¿Puedes construir eso? Yo creo que acá hay un montón de enemigos más. Malista. Ahí está la primera reliquia. Malista. Se te ha otorgado el poder del bronce. Malista. Sí, pero ya no tengo ni siquiera ejército. Después da igual. Ya. Malista. Etimo. Debemos buscar más sombras. Ah, mira que hay otra. Ahí está. Pues vamos a mandar como caminos a casa porque de verdad nos hace falta. Vuelve. Vamos a ver hasta acá. Y mira que nos encontramos. En el hermoso camino del señor. Ok, eso no es bueno Dos focus a uno Siempre Focus No Las sombras como van Dos focus a uno Bien Kieran está a punto de morir Siguiente Ok Siguiente Pero voy a enviar más bien las sombras Se supone que las sombras son invisibles Para ellos Y entonces No pueden hacer eso Vale Vale, ok Este está Tapado, podríamos decir Y eso nos dificulta las cosas Un poquitín Bueno Vamos a utilizar estas amigas Como exploración Y pues si pasa algo Pues ellas atacan Y se llevan el alma De una vez De estos amigos Ahora sí No, venga por acá Porque se están devolviendo Por ese lado Uy, son momias Y aquí ¿Y aquí qué hay? ¿Hay más? No hay más sombras No hay más sombras Entonces vamos por acá Vulome Y vamos a atacar A nuestro querido Amigo de la momia Esas asquerosas momias Etimus Y se atacan En la otra Aquí no sé si ir Bueno, vamos destruyendo esta puerta Ya Desclaran Vamos a llevar eso hasta acá Antes de que vayan atacando Esa manticora En esa parte Sí, ya sé que me están atacando Ah Pero mire que si hay algo Pero acá hay algo rojo Acabo de ver ¿Qué es? Un poco de herido O sea Vea pues Obviamente no lo voy a utilizar Todavía Es que venga hasta acá Y seleccione Bueno, son cuatro sombras Que podemos utilizar Miren, más Más de esas Te llevaré al otro lado del Stix Pero cuidado con las criaturas de las olas Prostegma Ne Esto Esto Es volito Prostegé Ok, se supone que nos van a llevar Malista Hasta el otro lado Jalos Uf, castilloso Vulo Jalos Malista Esto Esto Listo Subamos Hasta donde tenemos que ir Ok Leche 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 Una vez nos atacó Gétimos Esto usted Aleje Gétimos Aniquilemos a estos A estas personas Aquí Estos Crack Gétimos Para que no nos fastidien Leche Vamos a avanzar hacia aquí Gétimos Voy a hacer que nos salga Otra Aniquil Lucho De estos Leche Prostegma Venga acá Y me lo descarga en esta parte Esto Prostegma Males Estamos salvados Este y este Son número dos Prostegma Y estos dos Con uno Ahora Hacia donde Hacia la siguiente Reliquia No voy a Desperdiciar mi Mi fuerza En ese En esa sección Pero si Parece que si va a tocar A ver Sombra Vá hacia atrás Magnet Isboli Esto Calos Isboli Calos Vamos limpiendo Por esta zona Tenemos 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 Seis Sombras Podemos hacer Muchísimas Cosas Todavía Por acá Hay algo Gris Bien Vamos 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 Isboli Ya casi Llegamos Esto Calos Esta la otra Calos Vamos a avanzar Hasta aquí Prostegma Y vamos a avanzar Hacia esta parte ¿Qué? Ese Quirón Corre A ver Si tiene Una buena Puntería Se vería Genial Calos Ok Es Aquí Si No Se llevaste a uno Yo creo que Con eso Ya es suficiente Bueno Matarle al resto Todos focus Al mismo Ahí está Ahora nos atacan Acá Limpia En esa zona Los atacan Ya pasamos Venga Las sombras Las sombras Tienen que darnos Permiso En esa parte Porque no tiene sentido Ok Prostagma Por Dios Está rodeado De enemigos Bueno Tocará pelear Como si fuéramos Goliat y David Siendo yo David Evidentemente Y espero Que estas porquerías No me Desgaste tanto ¿Pues esto qué? Una tormenta Nos la ha otorgado Jesús Eso Ahora tenemos Que llevar las reliquias A cabo Uno de los templos Que está ahí ¿Cierto? Bien Vayan hasta allá Ustedes tienen Como esa ventaja De la visión Así que Por mi lado Está bastante bien Y otra Mantícora Vamos limpiando Vamos limpiando La zona No se me quedan Dos Wow Vale vale Ya sé que es lo que voy a hacer Calos Todos focus a uno Y ahorita cuando tengamos Tengamos a los demás Cerca de nosotros Como en este momento Vamos a lanzar La tormenta Bien Focus a uno Bien Sobrevivió Que mal Sobrevivió Otro Esto es lo que no tengo ya El coloso Calos El coloso No le hace nada Al Kiron Vamos a pasar Esto Nuestra misión Ha terminado Hemos recuperado Las reliquias Esto Templos Parcantos Los dioses Te han favorecido Anteriormente Quizás uno de ellos Lo haga ahora Si se lo pides Por suerte Uno de estos Honra a Poseidón Es inútil ¿Por qué no responde Poseidón? Quizás es otro dios El que te favorece ¿Y Zeus? ¿Y Zeus? ¡Vamos todos Rápido Moveos Debimos haber abierto la primera puerta al tártaro Y si hubieras matado al atlante cuando vino a recuperar el tridente Lo habríamos hecho ¿Pero qué pasará si escapa del inframundo? ¿Qué pasará si lo hace? No conseguirá reunir un ejército y guiarlo a este Egipto antes de que yo suelte al anciano ¿Y los dioses egipcios? Solo Osiris nos podría hacer frente Y Kemsid afirma que se ha encargado de Seth ¡Excelente! Si Arcanthos consigue escapar de Erebo No se me volverá a escapar Mejor que no lo haga Poseidón desea que sus hijos vuelvan a tener poder Ningún habitante del Atlantirá conseguirá evitarlo Bueno Y esto fue el escape del inframundo Nos veremos en una próxima ocasión Rayos y reinas Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!